Ayer Paraguayo-Cubas en un video que compartía en redes sociales hablaba de una modificación de la Constitución Nacional vigente. Pero ¿qué dicen los constitucionalistas respecto al procedimiento adoptado por la Cámara Alta para despojarlo de su investidura a Paraguayo-Cubas? Le consultamos a un abogado constitucionalista, en este caso al ex senador Hugo Estigarribia. Según él, fue mal utilizada la pérdida de investidura en el caso Paraguayo-Cubas. Aunque explicó que el mismo dio pie a que se dé esta situación. Además sostuvo que advirtió a la ahora ex senador Cubas que podría ser echado. Estigarribia también sostuvo que Payo puede presentar una acción de inconstitucionalidad y que la justicia incluso puede darle la razón. Aunque esto no significará que sea reincorporado al Parlamento. Yo creo que la mayoría está bien. Ahora, vamos a partir de una base que el constituyente cuando legisló entendió que también había un pueblo que el día de mañana iba a castigar a gente que use este pecanismo de pérdida de investidura a su antojo, a su gusto y paladar como hoy usaron. Y yo creo que ya con un electorado más crítico eso va a pasar, porque hoy lo destituyen a Payo por uso de indebido de influencia por pegar a la policía. Pero se olvidan que el señor Enrique Baqueta, siendo presidente del jurado de enjuiciamiento, deseaba la libertad de un procesado, un diputado procesado, ¿verdad? Y ejerciendo una presión indirecta sobre la fiscalía y nadie dijo nada, ¿verdad? O sea, hoy aquel que se salvó y lloró, hoy fue el principal acusador. Es un precedente horrible el que se sentó hoy. Es un precedente sumamente peligroso, ¿verdad? ¿Y qué puede hacer Payo? Y Payo puede ir a una decisión de inconstitucionalidad y la Corte nunca le va a ordenar al Senado que le reincorpore. Le va a dar la razón a Payo, pero no ordena porque el Senado se mueve por mayorías. O sea, esto que sucedió hoy es bastante grave. Así como fue grave lo que hizo Payo, es grave lo que hizo el Senado. Lo que hizo Payo solucionaba con una sanción de una suspensión o una amonestación.